Ay no, se acaban de encontrar una foto buenísima No vayan a decir nada, ya vamos Ya, ya está Hola amigos de Periódico Central, buenas noches, buenas noches amigos de Página Negra Y de Revista Rayas, estamos otra vez encerrados en casa Porque pues ya saben que seguimos las indicaciones de este tema de la pandemia de COVID-19 Seguimos finalmente en un momento complicado para Puebla Hoy creo que tampoco va a haber buenas noticias Ya nos hemos estado acostumbrando que recientemente el gobierno del estado nos dé nuestras regañizas Porque los pueblanos no están saliendo, o más bien no están haciendo las cosas bien y están saliendo Hola amiga Viridiana Lozano, ¿cómo estás? Buenas noches Hola a todos, ¿cómo están? Bien, pues seguimos encerrados La verdad es que estoy como preocupada porque he visto o mi familia que ha podido salir Ha visto que hay mucha gente en la calle, que ya como que se les está olvidando el tema del confinamiento Se están confiando, como tal vez no tengan a alguien cercano contagiado O ven que no están incrementando o creen que no están incrementando muchos los casos Ya hay mucha gente en las calles y lo vimos desde el 30 de abril, el sábado Hoy las filas para el banco está A mí me está dando la preocupación porque si eso sigue así Ahora sí vamos a tener un crecimiento más cañón de los casos Amigo Leonardo Cabrera, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Solamente quiero decir algo No puedo dejar de ver tu extensa cabellera china, Edmundo Velázquez Y negra como la noche Vuelvela a agitar como si fueras una estrella del pop Oye Leonardo, estamos hablando de temas serios y tú sabes que con mis chinos Hoy no puedo dejar de ver tus chinos Lo que pasa es que ya nos hace falta vernos Yo creo que ya es bastante complicado, no sé Llevamos ya más de un mes, o sea ya hicieron cuentas, ya hicimos casi dos meses Porque nosotros, central se fue de cuarentena desde el 13 de marzo Ah mira todavía que tiene la fecha Ven, vamos a hacer este 13 de mayo Vamos a hacer dos meses encerrados O sea, y con las medidas Bueno, no es por presumir los muchachos Pero el consejo de central, el consejo directivo de central Pues sí ha permitido que la gente, que todos los que elaboramos en central Este, estemos trabajando desde un principio Desde que estaba la... Antes de que ustedes ya les hubieran reventado el nervio Nosotros ya estábamos en casa cuidándonos Porque el primer caso en Puebla fue el 10 de marzo Exacto Entonces... El primer caso fue el 10 de marzo Vimos ahora sí que las barbas del vecino cortaron Nosotros pusimos las nuestras de remojar y mejor fuimos todos a sus casas Y pues miren, el problema es que creo que no está cayéndonos el 20 a nivel estado Hoy me daba mucha pena que desde temprano medios nacionales Bueno, sin embargo que trabaja en colaboración con central Con la información de Puebla Jaló la información que hemos estado manejando Y la verdad es que somos una pena nacional Damos pena a los poblanos Hoy tenemos 842 contagios 318 sospechosos Y ya 167 muertes Estamos a nada de los mil casos, amigos Y no sé ustedes, pero muchos periodistas nacionales Están compartiendo la información Están compartiendo de manera penosa Que nosotros los poblanos no estamos saliendo, amigos Más bien, no estamos quedándonos en casa Así es que no nos estamos quedando en casa Y sobre todo, o sea, que estamos mostrando una actitud completamente irresponsable No solo poniendo en riesgo la salud y la vida de nuestros familiares Sino pues de otras personas que a lo mejor sí están tomando en cuenta la cuarentena, ¿no? Es reprobable realmente Yo este fin de semana sí sentía mucha pena, mucha depresión Mucho coraje y hartazgo De ver que la gente insiste en que no existe el coronavirus Que es un tema del gobierno Que, o sea El líquido de la rodilla No, lo del líquido de la rodilla salió a raíz del tema de Ecatepec, ¿verdad? Del tema de Ecatepec Mira, en Ecatepec, bueno, todo seguramente O la mayoría de la gente que nos está viendo Pudo darse cuenta que hubo un grupo de personas Que irrumpieron en el hospital de Ecatepec Porque pues no les daban información de sus familiares Y dijeron que no, que los estaban matando Que los estaban inyectando para matarlos Bueno, y de ahí vino, ya saben El chisme del chisme del chisme Y teorías de la conspiración Que acabaron en el tema de que supuestamente Nos quitan el líquido ¿Me oyen? Sí, sí, sí Sí, ya lo escuchamos En el tema de Ecatepec Y bueno, y además Fuera de la Ciudad de México Porque Ecatepec es el centro del contagio En la Ciudad de México Y de todo lo que está pasando allá En Puebla ya Protección Civil dijo Que más o menos lo mismo está pasando En Amalucan En la Ribera Anaya Y en las unidades habitacionales Porque la gente Lo vimos este fin de semana Salió a los tianguis Se montaron varios tianguis En la Ribera Anaya se montó un tianguis Hicieron torneos de fútbol Por supuesto no están cuidando la sana distancia Y como están cerrados Muchos lugares de dispersión La gente está yendo al tianguis A pasear como si eso no fuera peligroso Y está yendo como dice Amundo También la vez pasada A los supermercados Y ahí es donde ven su paseo Van en familia Y pues ya tienen localizadas Estas colonias La de Amalucan Y algunas unidades habitacionales Como focos rojos De contagio Y pues están empezando a crecer Exponencialmente las cifras Hoy como decías En la mañana Hasta ayer eran 807 Y ahorita son 842 Ya estamos creciendo Más o menos de 38 En 38 diarios Y tenemos alrededor de 7 Decesos diarios también 7, 8 decesos diarios Los hospitales privados Ya se saturaron El Ángeles y el MAC Ya están saturados Y así van a empezar a saturarse más Porque son necesarias De terapia intensiva Las que pues no alcanzan Para atender a los enfermos Graves de coronavirus Amigo Yo nada vi En el país A nivel nacional Hoy tuvimos cifras Actualizadas De López-Gatell De Hugo López-Gatell El subsecretario ¿Qué nos dijeron? Así es Pues también mira El panorama nacional Tampoco es muy alentador Todos los En general México Los mexicanos No están cumpliendo Con la cuarentena O sea es el porcentaje mínimo De gente Que está cumpliendo Con la cuarentena Entendemos que hay personas Que tienen que salir A trabajar todos los días Si no No tienen sustento Para sus familias Pero en la mayoría De los casos Hay gente irresponsable Esta gente irresponsable Que está en las calles Que anda paseando Como si nada Como lo decía Viri Y son por ellos Que se está propiciando Y propagando más Pues los contagios De forma exponencial Hoy en México Ya sumamos Dos mil doscientos setenta y un Personas fallecidas Dos mil setecientos Dos mil doscientos setenta y un Personas fallecidas Al día de hoy Cuatro de mayo Van veinticuatro mil Novecientos cinco contagios Veinticuatro mil novecientos cinco contagios Y seis mil seiscientos noventa y seis activos Cuando los activos O los casos activos Que había de coronavirus Hasta el sábado Y ayer domingo No rebasaban los seis mil O sea No Más bien no rebasaban los cinco mil Y fracción Ahorita ya sobrepasamos los seis mil Esto quiere decir que El coronavirus Va avanzando A pasos Pasos agigantados O sea Está ganando terreno Y es precisamente Porque la gente No está cumpliendo Con la sana distancia Oye Nos está escribiendo Perdón Isabel Ramos Dice Buenas noches En mi humilde opinión No es que la gente Se le esté olvidando Sino que muchas personas Ya necesitan recursos Para vivir Y de verdad Tienen que salir A buscar sustento Para su familia Isabel Sí tiene razón Hay mucha gente Que necesita salir A buscar sustento Para su familia Pero lo que vimos Este fin de semana No fue a gente Necesitaba saliendo A trabajar Fue a gente Divirtiéndose La gente que fue A los torneos de fútbol En las unidades habitacionales Eso no es necesario Para trabajar La gente que estuvo En los parques En el Paseo Bravo La gente que estuvo Paseando en el Centro Histórico Esto de lo que Te estamos diciendo De la gente Que rompió el confinamiento Este fin de semana Lo referimos De gente Que salió A divertirse O a tener un momento De salir de sus casas No a la gente Que salió Necesariamente A trabajar Que incluso Fíjate que la gente Que la gente Que está saliendo A trabajar Todavía es más responsable Porque sale Con cubrebocas Porque trae Gel antibacterial O sea Yo lo he visto En las gasolinerías Con los señores Del gas Los señores Que reparten En el agua Pues toda la gente Que tiene trabajos Vaya Los cuales no pueden faltar Y que necesitan Llevar todos los días Alimento a su casa Están siendo más responsables Que estos Pues mexicanos Que están divirtiéndose Que están organizando Torneos de fútbol Son ellos Son ellos Los que están propiciando esto Y son ellos Los que van a provocar Que la contingencia Y que el confinamiento Todavía se alargue más Sí, porque si ya habíamos planteado O esperábamos Que había Un número Bueno Tenemos una fecha Prevista ¿No? Alrededor de Mediados de mayo Que pudiera haberse Contenido Pues ya la pasaron A mayo completo Y ese fue El primer Lapso que ampliaron Si ahora nosotros Esperábamos salir En junio Pues no sabemos Porque aparte Ya sabíamos O sea Se han cansado En repetir Los medios de comunicación Las autoridades estatales Federales Municipales Que sabíamos Que última semana De abril Y primera Segunda Primera Y segunda De mayo Es donde Más contagios Esperaban Por las curvas Que nos han venido Dibujando Y que se han estado Dando a conocer Por todos lados Si bien dice Víctor Manuel Cristal de Ramírez Que nos está viendo Gracias por compartirnos Y por comentar Pues la verdad Mi esposa y yo Tenemos que salir al trabajo Por necesidad Obvio Como dice Viridiana No es la crítica La gente que tiene que salir Porque los que están trabajando Van Algunos en contra De su voluntad Algunos Porque tienen la necesidad Porque vamos al día Y también Otro Otro punto Es algo que también Vamos a debatir acá Y que estamos No sé si ustedes Estén de acuerdo O no Pero el gobierno El gobierno del estado Lanza un decreto Recientemente En el cual Ya todo Es un tema Para llevar En los lugares Que eran públicos Estos espacios comerciales Donde antes servían los lugares Ahora Ni los Starbucks Ni los espacios de Alsea Que eran usualmente Las cafeterías O los restaurantes Que permanecían abiertos Puede permanecer gente Ahora todo Es para llevar Esto Está bien Está mal Yo creo que El gobierno del estado Llegó a este punto Del decreto Y de obligarnos Porque no entendemos Ustedes ¿Qué opinan amigos? Pues yo creo que Pues sí El problema Es que agrava Todavía más La crisis de desempleo Y la crisis económica Que hay En el estado ¿No? Porque ya habían decretado Que las mesas Estuvieran 2.5 metros De distancia Entre ellas Que alguna gente Sí pudiera acercarse A comer Yo creo que eso Pues le sirve A algunas personas Por ejemplo Las que trabajan En el centro Los que no pueden irse Hasta sus casas En sus horas de comida De mucha gente Que todavía sigue trabajando Por ejemplo La zona de Plaza Dorada De los alimentos Que seguía abierta Yo creo que Que sí podía mantenerse Si se guía Este tema De la distancia Entre las Entre las mesas Entre las personas Y sobre todo Porque algunos Pues seguían manteniendo Empleos Ahora el problema Es que Muchos de los restaurantes Que servían en el sitio Y fondas sobre todo Que servían en el sitio Que son gente Que pues no tienen La infraestructura O La manera De ofrecer Este tema De inscribirse A Uber Eats O de ofrecer Este servicio A domicilio Pues ahí es donde Les va a pegar Aún más Y ya de por sí Los restaurantes Estaban muy mal Y no estaban vendiendo Con esto Mucho menos Y muchos de ellos Pues ya oye Mejor Pues van a empezar A optar por cerrar Porque además La multa es altísima Es de un millón Trescientos Hasta un millón Trescientos Noventa mil pesos Por no acatar Esta norma Cuando yo creo Que se pudo haber Mantenido todavía Un rato Con la sana distancia Para permitir Que algunos Locales Que seguían abiertos Siguieran teniendo Algo de ingresos La gente Y los meseros Los cocineros Y todos ellos Mira, Ana Tú estás a favor O en contra Yo estoy A favor De que se cierren Porque finalmente Lo vimos El 30 de abril Little Caesars Estaba recibiendo A mucha gente Pasaron Las personas Se sentaron En las mesas A comerse su pizza Vimos todo La gente Toda la fila inmensa Que había afuera Y bueno También de dominos Y de otras sucursales De otras tiendas De otros establecimientos De comida Y pues la gente No está respetando Y los mismos restaurantes Tenían En este caso Little Caesars Tenía la obligación De decirle a la gente En primera Que no pasara a sentarse Que mantuviera La sana distancia Y no lo hicieron Entonces ¿Qué es lo que quiere la gente? Yo desde hace días Estoy muy indignado Y estoy diciendo Y también Estaba haciendo votos Para que ya Hubiera toque de queda Para que como en otros estados O sea La policía Ande haciendo rondines Y gente que vea Que nada más anda perdiendo El tiempo en la calle Derechito a sus casas Pues ya pasó Porque de otra forma Van a entender Estas personas Ya pasó amigo Yona Apenas Fue en este fin de semana Si mal no recuerdo Si no sé Si ustedes recuerden Yona Verique Hubo ya No fue una redada Pero sí Avisaron y reportaron En Momoxpan Sobre una fiesta familiar Y pues llegó la policía De San Pedro Exacto Hace unos 15 años Y ahora de regresar Gente a su casa O sea Que Perdón por el Pero que Pinché vergüenza Que a tu edad Y ya estando O sea Sabiendo que tienes hijos Familia Etcétera Estés en un lugar Donde Sabes que va a haber Bueno gente acumulada Que puede haber contagios Amigo Yo estoy Es que Fíjense que yo Si estoy a favor De que hagan este tipo De decretos Y que sean más positivos No sé Si al punto de De una especie De toque de queda Que ya dijeron Que no Yo creo que Hay mucha gente Que no lo puede cumplir O sea Es que yo creo Que sí debe de haber Por ejemplo En nuestro caso Específico Nosotros sí Nos podemos quedar En nuestra casa ¿No? O sea Tiene que haber Esa responsabilidad Para que la mayor parte De la gente Que sí puede quedarse En su casa Se quede De verdad En su casa El problema Es que no existe Esta responsabilidad ¿No? O sea El domingo ¿Qué necesidad De salir a caminar Al centro histórico? Dígan ustedes ¿Para qué? O sea No es ir a comprar Despensa No es salir A trabajar No eres Lamentablemente Hay por ejemplo Boleros en el centro histórico Que están viendo Pues lo que saquen Porque de ahí Tienen que comer Y ahí tienen que estar Pero qué necesidad De permitir Además a tus hijos Que vayan Al torneo de food Que tú vayas Al torneo de food Que te lleves A los demás A la porra Al torneo de food Que vayas Al tianguis A ver qué venden Porque además Lo que venden Es ropa También alimentos Son focos De infección No hay necesidad Entonces la gente Que de verdad Nos podemos quedar En casa No todos Lo cumplimos Y la gente Que no se puede Quedar en casa Porque trabaja No solamente eso Sino que el fin de semana Sale a divertirse Peor Y amigo Yo no todavía Hay gente Que no cree Que exista El coronavirus O que no Ay sí Dios mío Nos están escribiendo Acá Y que hay gente Que trabaja Incluso en hospitales Y no han visto Nada No hay nada Pero bueno Yo creo que Más allá Las cifras Nos revelan Muchas otras cosas Dice Stanislao Que el 10 de mayo Será un día Casi normal Porque la gente Andará en las calles Lo que sí es que Pues con esta medida De los restaurantes También están Yo creo que Previendo un poco Este tema De que el 10 de mayo Se descontrolara Ya estamos A unos días Del 10 de mayo Y pues normalmente Lo que más hace la gente Salir con sus mamás O en familia Pues algún restaurante A comer Pero otra cosa Que sí seguramente Va a suceder Y que también Están advirtiendo Sobre ese tema Son las reuniones Familiares Muy grandes Porque al final No sabes O no están seguros De qué miembros De la familia Están guardando Este aislamiento Y cómo Y si no se puede Generar este contagio Ya entre familia Porque el contagio Ya es horizontal Ya hoy decía El gobierno Del estado Lo ha dicho Creo que desde hace Tres semanas Es más del 90% Ya del contagio Que no tiene que ver Con salidas al extranjero Ni con estar con alguien Que estuvo en el extranjero Ya no sabes Dónde te infectaste Ya te puedes infectar En cualquier lugar ¿No? Recordemos Tan solo este caso De Brasil Que fue muy sonado Donde Hacen una fiesta familiar Y todos los que estuvieron En esa fiesta familiar Pues se petatearon Tres se murieron Sí Tres se murieron Entonces Fue un cumpleaños ¿No? De la señora ¿No? Exactamente Toda la familia De la señora Fue la que prácticamente Falleció Y eran 30 personas Ni siquiera Era una gran aglomeración Era una comida sencilla 30 personas Se murieron Yo no estoy segura Pero estoy segura Que los dos hermanos Se murieron Dos de los hermanos De los hijos De la señora Se murieron Y el tercero No estoy segura Pero se murieron Tres personas De la fiesta Y hay mucha gente Que está también Quejándose En nuestro Facebook Diciendo que pues También había Muchos Restaurantes En los cuales Sí respetaban La sana distancia Sí dejaban Intercaladas las mesas Y que pues Ni modo Se han tenido Que pagar unos Por otros Y que han visto Dañado Pues Las entradas Económicas De todos Los restaurantes Pero bueno No solamente Son los restaurantes Amigos También Ya es obligatorio Que en algunos espacios Por ejemplo Como tiendas Supermercados Mercados Se use El cubrebocas Y hoy Hoy tuvimos Un reporte De un detenido Que agredió Un policía municipal En Guadalcín Porque una tienda Departamental Le impidió pasar Por no usar El cubrebocas No hay que ser Necios O sea Esta persona Lo que hizo Fue Que lo reportan Al parecer También incluso Reportaron Tornaciones de armas De fuego Aunque no No ocurrió esto Y lo que Se confirmó Fue que En el Bodega Herrera De Cuatro Caminos Allá en Cuautlacingo En Sí Cuautlacingo Esta Esta persona Ingresa O intenta ingresar Pero no llevaba Cubrebocas La medida ya Indica Es general O sea Prácticamente En Creo que Todos los estados Del 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 País Lo están pidiendo Hasta para Comprar En algunos Oxos Y Esta persona No lo quiso Acatar Y entonces Pues prácticamente Terminó todo esto En una Esca En Bodega Herrera Y creo que Son Son cosas Muy básicas O sea Realmente Ya la gente Tiene Cubrebocas En Todos lados Ha comprado Han hecho Hay mucha gente Creativa Que se está Sosteniendo Fabricando Cubrebocas Y que Y que Podemos Hacer Y que no Podemos hacer ni esto Caray Es el segundo ¿No? Si Ya es el segundo Caso Y si lo detuvieron Porque si hubo Una agresión A la policía La noche del viernes El 24 de abril También hubo un guardia De seguridad En la tienda Bodega Herrera Express Pero este fue El de Camino Real De Cholula Y aquí Si lo balearon Porque un sujeto No usaba Cubrebocas Le dijeron Que qué onda Que por favor Fuera por su Cubrebocas Y regresara Y este tipo Pues mejor Fue por la pistola Y baleó al policía Entonces Llevamos dos Incidentes similares No hagan eso O sea Creo que es Muy sencillo Cargar un cubrebocas Tenerlo Usarlo correctamente Porque también Ese es el problema Creo que no estamos Teniendo Bueno Las suficientes Medidas De limpieza También al momento De usar el cubrebocas Dice O sea Qué clase de persona Si ya les dijeron O sea Si es una disposición De los gobiernos Usar cubrebocas Ah no ¿Por qué me tienen que prohibir A mí usar cubrebocas? Por estas personas Por esta clase de personas Es que estamos así Y por esta clase de personas Es que vamos a seguir así Y no vamos a salir Ay no no manches Estoy tan enojado Dice Ah perdón Hablando de la medida De los cubrebocas Perdón Este fin de semana Se hizo obligatorio Aunque ya es obligatorio Salir con cubrebocas A la calle Por decreto O sea no hay una sanción Pero ya lo es También ya hicieron obligatorio O insistieron en el tema Por ejemplo De ruta Ya no te puedes subir a ruta Si no traes cubrebocas ¿No? Porque también es mucha gente La que usa ruta Y que no está Este Utilizando cubrebocas Nosotros nos dimos Una vuelta El domingo Y si afortunadamente Pues ya son varios Y si los estaban regresando Regresando algunos Porque no Traían Cubrebocas El gobierno ya está empezando Aunque estuvo Como muy ligeros Así Si lanzaba decretos Pero no había sanciones Ya está empezando A sancionar En la mañana No nos daban Las cifras exactas Pero sí parece ser Que hubo Algunos restaurantes Bares sancionados El fin de semana Por vender bebidas Alcohólicas abiertas Y por permanecer abiertos Y también Hoy Multaron a 30 unidades Del transporte público Porque no estaban Respetando la sana distancia Es que Se nos olvida Pero Se supone Que en el transporte público Debe de haber Un asiento ocupado Dos asientos no ocupados Un asiento ocupado Dos asientos no ocupados Y mucha gente Obviamente no lo estaban haciendo Porque pues la gente Del transporte público Los choferes Lo que quieren Es como cumplir Con una cuota También se los piden Así los dueños De las unidades De transporte Y la gente Tiene que transportar Entonces al menos Ya hubieron 30 infracciones Nos dice Ángel Centeno Yo me quedo en casa Pero ¿Quién me dará Para pagar la luz El agua El gasto Para el celular? Sí Ángel Nosotros estamos Haciendo énfasis No en la gente Que tiene que salir a trabajar Sino en la gente Que salió a divertirse Este fin de semana Y por la que pues Los contagios Siguen incrementando En Puebla De forma exponencial Oigan También saludos A Paulino Herrera Cabrera Que por ahí Nos estaba viendo Entre otro De los temas Hoy también Digamos Les digo que hoy Hoy sí fue como Lunes de noticias Malas Fue hasta Como de De información Bien negativa Hoy tuvimos El reporte De que murieron Dos conductores De ADO Por coronavirus Esto ya Pues se dio a conocer A través de las redes Sociales De algunos De sus compañeros El caso Bueno se trata De dos Dos de ellos Ya mayores Ángel Y Genaro Los dos Fallecieron el pasado Domingo 3 de mayo Por coronavirus Según informaron Los propios compañeros La nota ya la pueden leer En periódico central Y en página negra A través de redes sociales Realmente fue que Se dio a conocer Y Ángel Que era ya de 60 años De edad Pues es originario De Izúcar De Matamoros Y el otro era Genaro Que era de la ciudad De México Donde también falleció Déjenme decirles que también Esto es un poquito Preocupante Porque el 11 de abril También nosotros Tuvimos Un conductor Identificado como Leonardo De 58 años De edad También fallecido En Tehuacán El problema es que Desde el 11 de abril O sea ya prácticamente Vamos para un mes Tenían reportes En este sistema De Bueno en este En este sistema De transporte En ADO En esta En esta línea Y no habían tomado Las medidas O sea no llevaron Es más Y algunos de los De los conductores Ahora que estábamos Recordando por el tema Del primer caso Ya habían dicho Que este No se les estaba cuidando Desde su Desde la misma central De acá de la Capoe Entonces que entraban Y salían Y que no tenían Las medidas básicas Los conductores Cuando venían incluso De zonas complicadas Como Quintana Roo Cancún Acuérdense que tanto Cancún como Playa del Carmen Tenían varios casos Elevados Y a nivel nacional Quintana Roo Estaba dentro De los Estados con Mayor número De casos Entonces Es como Ilógico Que ADO No haya tenido O tomado Sus precauciones Ahora ya tiene Tres choferes Que fallecieron Por lo menos Los que nos hemos Entrado Los que sabemos Sí Los que sabemos A ver si no se convierte Eso en un foco De infección Porque pues es Dentro de los autobuses Están muchas horas Tienen convivencia Con muchísima gente Con el parque Lo que hicieron Los de Didi La gente de Didi Que está transportando A los ¿Cómo se llama? A los médicos Y las enfermeras Es que les hicieron Como una pequeña cabina Muy sencilla Como de plástico Transparente Para que estuvieran Aislados Yo creo que ADO Y estas cadenas Grandes de transporte Pues sí tienen Los recursos necesarios Para haber protegido Así A sus A sus Choferes Porque si es mucho Estar Están muy expuestos A mucha gente Y nos Y es muy Un foco de contagio Muy fácil Y luego además ¿Qué tenían que estar Haciendo trabajando Estos dos choferes? Y son de 60 años Acuérdate que La población vulnerable Es a partir de los 60 Y debieron de haber estado En sus casas Este No debieron de haber estado Trabajando Y se enfermaron La semana pasada Según lo que nos dijo Nuestra fuente Exacto Aparte Al parecer También Nos estaban Reportando Mañana vamos a llevar Más información A profundidad Porque al parecer También ya hay un brote En uno de los juzgados De sentencias Nos estaban pasando Información de que Hoy ya empezaron A ser guardias Porque Esos Esos Juzgados Que por cierto Están a un paso Del penal De San Miguel También Ojo El poder judicial No ha tenido También como las medidas Indicadas Para cuidar de ellos Pero Yo creo que mañana Vamos a profundizar De eso Para Periódico Central Y para Página Negra Amigos Ay Qué cosas Amigo Oye Tú sabías También Tú también Tenías Información De Bartlett Y la función Pública Exacto Ah pues Fíjense que Ustedes recordarán Este escándalo Ay Se me abrió El chasmo Ay Ustedes recordarán Este escándalo De Pues de la venta De los ventiladores Al IMSS Por parte del hijo De Manuel Bartlett Este A sobrecosto Creo que cada ventilador Costó arriba de Un millón de pesos Un millón de pesos No hubo licitación Fue una asignación directa Y según por la Urgencia Y porque Era la mejor Oferta económica Pues hoy por la mañana En su rueda de prensa El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Según dijo Que este Pues que va a instruir Para que se investigara Y ya hace Bueno hace unas horas En el transcurso de la tarde La Secretaría De la Función Pública Emitió un comunicado Para informar Que en efecto Será investigado Y será investigada La forma en que se dio Esta asignación directa Y va a solicitar Más información Al director del IMSS A Zoe Robledo Pues para ver En qué condiciones se dio Cuáles fueron los términos Y cuáles fueron pues Los criterios Que se tomaron en cuenta Pues para haber hecho Esta designación directa Y en específico Al hijo de Manuel Bartlett Todo esto Porque ustedes recordarán Que a finales De la semana pasada Saltó el escándalo También aquí Edmundo Velázquez Nos platicó Pues de este amplio reportaje Sobre pues La venta de estos Ventiladores Y ya no se pudo más Pues el gobierno federal Ya no aguantó La presión mediática Y la presión social Que eso derivó Porque obviamente Iba en contra O va en contra De los ideales De la cuarta De la cuarta La cuarta Transformación Y entonces pues ya No les quedó más remedio Que iniciar la investigación Sí, o sea El tema es que Pues prácticamente Los periodistas Incluso que fueron Responsables de esta Investigación Laura Sánchez Ley Y Raúl Olmos Incluso publicaron Cuál era la Pues la La metodología Y no había forma En la que se hubieran Equivocado O sea El tema De esta Publicación Sí fue demoledor Para la imagen Ya muy desgastada Del propio Manuel Bartlett Y de la propia Cuatro T ¿No? Entonces Yo creo que fue Un golpe bastante fuerte Y vamos Vamos a ver Cómo sigue Esta investigación Y también No se trata De un tema Para afuera Oye Pero Exactamente Es lo que te iba a decir Hoy también Ay ¿Cómo se llama Este periodista Del Universal Salvador Este García Soto García Soto Salvador García Soto Pues publicó Una columna Que Muy muy buena Y le da un Buen gancho Al hígado A López Obrador Porque dice que Finalmente Todas las adjudicaciones O sea De cierto Precio Por ejemplo De millón De pesos En adelante Son palomeadas Por Andrés Manuel López Obrador Según Salvador García Soto Y sus fuentes Pues López Obrador Es el que decide A qué empresa Si se le dan Estos contratos Porque además Son multimillonarios Y en qué condiciones Entonces Él decía Que a lo mejor Hasta podría haber Tráfico de influencias Por ahí algún moche Y que este Y que es Casi imposible Que López Obrador No hubiera estado enterado De esta adjudicación directa Y además Acuérdense también Que Claudia Sheinbaum Salió a defender Al hijo de Manuel Bartlett O sea Si saben De qué es el tema Y de qué trata Porque además Dijo Porque ella dijo Que no nada más Serán los ventiladores Sino que ese millón Y medio De ventilador Incluía No sé qué No sé qué No sé qué O sea Otros Aditamentos Que sirven Para la intubación Del paciente Y que no era Únicamente El ventilador Pero la verdad Es que está Muy bien sustentada Esta investigación Que se publicó La semana pasada Y que sí está Poniendo en jaque Al gobierno federal En medio De la pandemia Que alguien se haya Aprovechado Y luego Sobre todo Que haya sido El hijo De Manuel Bartlett Acuérdense Que también Ya lo habían Echado Precisamente Loret Con el tema De las propiedades Y también Ya lo habían Este Lo había defendido Andrés Manuel López Obrador Y esta vez Como que sí dijo Híjole Bueno Pero pues vamos a ver Si sí resulta La investigación Exacto Creo que por ahí Nos estaban pidiendo Si hablábamos un poco Del proceso De admisión De la UAB Que ya está Prácticamente Por iniciar Ya inició ¿No? Hoy Inició Hoy Se acaba El 14 de mayo Lo que tienen que hacer Pues los aspirantes Es primero Buscar la oferta Educativa En la universidad Bueno En la página De la UAB Y Posteriormente Hacer su Preregistro Por internet Ya una vez Que hacen Su preregistro Con internet Obviamente Les piden Pues pagar Como la cuota Les viene La fecha Del examen Y por ahí De junio Ya les estarán Dando los resultados Pero La gente Tiene que estar O sea Muy al pendiente Porque el proceso De admisión O sea Los días Para hacer Su preregistro Inician Hoy 4 de mayo Y acaba El 14 de mayo Entonces Pues prácticamente Tienen Ya nueve días Porque hoy Pues ya No lo contamos ¿No? Pero Si quieren Registrarse Después del 14 de mayo Ya no van a poder Entonces Más vale Que le vayan a correr Que agarren una computadora Y que empiecen ahí A meter sus datos Y a Preregistrarse El examen No está Siendo pospuesto Para nada Por el tema De la pandemia Del COVID Están planteando Todavía que la fecha Asignada Va a ser para el mes De junio Entonces Por favor Pónganse las pilas Nada de que se Atrasa No están moviéndose Las fechas De la inscripción Digo De estas fichas Para la UAP Y del examen De admisión Pero bueno Ya nos vamos Amigos de Periódico Central De Página Negra De Revista Rayas Ya este Mañana platicaremos Mañana en martes Esperamos Sinceramente Que sean Mejores las noticias De mañana Pero se ve que va a estar peor Está en manos de nosotros Está en manos de todos ustedes Los poblanos De todos los De todos nosotros No salgan Quédense en casa Tranquilos Pónganse Pónganse a ver Netflix Jueguen con los hijos Hagan toda la tarea Que les están mandando Que es un montón Pero bueno Amigo Leonardo Cabrera Buenas noches Buenas noches Se quita tu cabello Adiós 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 Bye Buenas noches Nos vemos mañana 9 de la noche Nos vemos mañana Gracias por estar con todos A todos Bye 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 Bye